No le voy a jugar, de ti no quiero na', baby ya puedo cambiarte Tú sabes que me jodiste, no llames pa' molestar y no digas que no es tarde De tu pelicula mami ya no la quiero ver más, na', cuando me levanté, fue cuando me perdiste Te amaste otra vez, eso fue lo que creíte, en qué pensabas y después que me mentiste Tu amiga me contaron todo lo que dijiste de mí, olvidando todo lo que prometía Tu amor solo se resume hipocresía, lo siento bebé pero fue mala tuya, no mala mía Mejor me quedo solo, tampoco fuiste lo peor de todo, disculpa si con esto te incomodo No hay modo, fueron tus mentiras, lo que hizo de mi vida, una falsedad Ya no quiero ser otro más de los que pruebas No quiero ser otro más de los que pruebas Gracias por ver el video